y si bueno que onda como están amigos de youtube bienvenidos a la simulación de resultados de lo que viene siendo la liga m día de hoy les traigo un partido más entre las águilas de la américa y el equipo de león pero antes que nada quiero decirles que este partido se va a grabar y bueno señores bienvenidos espero el resultado sea su agrado y como siempre lo digo si llegaron a este lugar tratando de ver el partido vía online internet no te preocupes échale un vistazo a la descripción del vídeo porque ahí te voy a dejar enlaces que te van a llevar a ver el partido sin ninguna clase de problemas así es que no hay queja checa los enlaces en la descripción de este vídeo porque ibas a poder ver y seguir a tu equipo favorito y bueno pues apoyarlo en todo lo que se debe ya sea el minuto a minuto ya sea el en vivo lo que tú puedas ahí te voy a dejar los enlaces será el día para un vuelo del águila a todos los preguntamos marito que es un opinión sobre la américa este es uno de los equipos más fuertes de la liga y bueno el juego es simplemente un plus un plus para que poner un poquito de más alcilla a los pesos jugadores con los que salta el terreno de juego ahí va habilitado para definir se acerca zona de ataque a ver qué pasa señores yo por lo pronto voy a tratar de ganar quiere tirar el centro de las águilas de la américa que al día de hoy estoy manipulando espero que sí no soy bueno jugando así es que la simulación se va a dar muy bien pero está el primer punto y ahí va el arquero a quedarse la pelota sin problema el día de hoy pero no hemos tratado de hacer con un buen resultado alta la presión del rival se nos concede y bueno pues ya veremos cómo se desarrolla este encuentro se van acercando bien en la oportunidad clara uribe muy buena devolución rodríguez rodríguez jeremy menés jeremy menés epa este buena no parecía estar adelantado rodríguez oribe peralta elías hernández ahí lo encontró bien metido entre líneas atento que se viene una ocasión golpe ahí va buscando la pierna oribe peralta ley de la ventaja siga 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 lo felicito entre el centro de peligro la voz del primer poste despija la pelota y se jugará desde el corner ahí está y ahora se va a venir la tarjeta amarilla dejó correo la jugada y ahora sí le saca la tarjeta tsunami de oportunidad un cabezazo que termina en la mano de la adquiro y se va a llegar con todo está muy buena posición ha recuperado ya la pelota para su equipo las águilas tendrán una enorme ocasión de gol con este tiro libre y barra jeremy menés quizá por acá encuentra la oportunidad ojo que listo tú 3 en el fútbol llegas a cosechar todo lo que siempre pero como llegamos a la que más fácil ganar pero a veces sorpresas un gol memorable mario de volea espectacular si poco hizo y nada hace con esto ya le sobra 1 arranca nuevamente el partido 1 a 0 guillermo burdizo luis montes se acerca y crea peligro transporte el balón pierde el control del balón oribe peralta ibarra han llegado muy bien a quedarse con la pelota andrés andrade juan francisco cornijo lleva la pelota zona de peligro ahí va la pelota y pinta bien bien, 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 bien vamos, 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 vamos y el traslado que queda es un rival interceptado le faltó muchísimo para hacer daño rodríguez uribe 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 peralta entra el jugador y quizá tenga una se abre espacio y puede ser una oportunidad uuuh le ha caído bastante mal errar ese disparo apenas habíamos llegado se equivocará y acertará entre los tres palos bien, vamos, 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 vamos todo eso puede porque un gol no es nada realmente un gol juan francisco cornijo andrés andrade brillante cambio de juego rodríguez esto muchachos andan regalones hoy se le escapó de la chimbomba balón interceptado en la mitad del campo interceptando el pase necesita compañía lo presionan vamos, vamos, vamos se van acercando viene la oportunidad clara se mete muy bien en la línea de pase para quitarlo híjole aguanta la pelota antes de reventarla y la ha perdido tiro de espina bien y tendremos señoras y señores tiro de esquina el balón ha sido rechazado por uno de los defensores puño hacia afuera Uribe vámonos Ibarra se acerca zona de ataque esta es una entrada salvadora Luis Montes salvó el casangazo Navarro va por afuera Fernando Navarro Elías Hernández no está solo tiene compañía gana bien esa pelota sobre el costado mantiene la pelota y se acerca habrá tres minutos de tiempo agregado Juan Francisco Juan Francisco Cornijo Juan Francisco Cornijo Andrés Andrade pues hay que revertir esa situación porque ahorita nos estaban prácticamente mientras los aficionados están regresando al terreno de juego comienza ya el segundo tiempo en el estadio Azteca aquí puede haber una oportunidad Rodríguez lo dejaron sin pelota sin ganas sin vergüenza el disparo se cruza bien para evitar que el disparo pase bueno vamos equipo han recuperado la pelota en la mitad de la cancha quizá por acá encuentre la oportunidad gran servicio hacia el costado Uribe Peralta Uribe prepara el cañonazo por eso es el guardameta de este equipo hay un espacio para crecer futbolísticamente hablando desde lo que hemos visto de este jugador en el primer tiempo no mucho porque ha jugado bastante bien ha hecho el gol y el equipo va ganando Uribe Peralta Guillermo Jiménez ¡Epa! ¡Esta es buena! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Luis Montes se quedó sin recursos Oribe Peralta Rodríguez ¡Pum! ¡Ahí va la pelota! Es obvio que este disparo será fácil de olvidar yo creo que ni él está contento de lo que hizo se podrá venir desde el banco se podrá venir desde el banco un cambio que modifique la fisionomía del equipo para esta segunda parte jermi jermi Ménez Fernando Navarro ¡Pum! 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 tenemos que hacer un golpe que no parezca que este es un golpe de fuerte nomás Oribe Peralta Rodríguez se van acercando viene una oportunidad clara ¡Rodríguez! ¡Qué pedo! con los pinces tira cero en algún momento se equivocará y acercará entre los tres palos debe ser surdo ese güey Juan Francisco Cornijo Rodríguez lleva la pelota a zona de peligro ¡Se viene la empata! un último esfuerzo de la defensa cuando estaban tan cerca de marcar bien, vámonos, vámonos ahí va habilitado para definir buena pelota larga la va a dominar se va directo al arco se abre espacio y puede ser una oportunidad ¡Gol! aunque fue de remate pero ahí está el segundo jugador ¡Gol! otro gol más resultado cómodo para ellos es que se juega mejor con dos goles de diferencia este es el premio Mario la enorme cantidad de ocasiones creadas sí, es una lástima que este equipo no sepa aprovechar todas las ocasiones que hacen pero bueno siempre llega un final feliz mala marca de la América habrá tiro libre para los contrarios ahora es un cambio esperanzador le resultará el técnico esa pelota rebota en la defensa Fernando Navarro recibe apoyo y penal ahí está el árbitro diciendo que es lateral Fernando Navarro como robarle un caramelo a un niño era buena la intención pero les cortan el balón jugada desperdiciada jugada desperdiciada rechaza la pelota Uribe no, 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 no Fernando Navarro se acerca y crea peligro para reducir distancias jajaja ahí mismo se estorbaron buscan recuperarla levantan la presión Uribe Peralta ahí está lo encontraron se viene el gol atentos híjole esa era haber tirado antes pero la quise hacer de lujo Fernando Navarro quizá por acá encuentre la oportunidad Uribe avísenle a mamá que esto en nueve minutos se termina transporte el balón nuevamente el arquero está decepcional brillante la recepción del público ante la salida de este jugador sí, una despedida muy caluroso para un jugador que lo ha dejado todo dentro de la cancha le va a pegar y puede ser uff qué maestro no, ya hacía un ángulo, era dulce un volado claro, si pica demasiado temprano lo van a agarrar siempre en offside a mover las fichas el conjunto americanista Joe Corona qué buen servicio lo deja de carregol Peralta tape el arquero pero sigue en juego lateal para las águilas Guillermo Jiménez jugada que no termina en nada ya lo rechazaron fuertemente Juan Francisco Cornijo una falta clara bien señalada por el árbitro llegó la bocha al área y la rechazan el árbitro central adiciona dos minutos más entra en zona de peligro va, va, va es buena esa pelota la pelota que va al área nadie la toca se abre espacio y puede ser una oportunidad GOOOOOO ahí cayó el gol que digo gol, un golazo ha provocado un impacto a partir desde el banco le han encontrado su juego esto simple y llanamente Fernando es redondear un gran espectáculo es un gol marito que suma la estadística nada más lo liquidaron mucho tiempo atrás si, en este partido ya tenía dueño pero así todo hasta el final tiró el 2 de pecho para seguir aumentando esa cuenta muy cerca ya del final del partido y seguramente hay unos que quieren irse a casa vamos a llorar final y bueno señores pues así acaba este super encuentro de las águilas del américa contra el equipo del león 3 a 0 señores yo me paso a retirar paso no bien y bueno es en la que sigue